Si tú me quisieras, como te amo yo, que feliz yo fuera Tampoco Tú me dieron un contrato, un mes viene un bajista, los hombres así Están rotando Están rotando porque la nata es dura Ahí está, lo más bien Mucha banda, hombre Feliz domingo, mis amores, ¿cómo están? Yo espero que ustedes estén tranquilos, chéveres Después de haber pasado un fin de semana relax Y salieron para la playa, qué bueno Se quedaron en su casa, qué bueno también Hoy estamos para acompañarlos en un domingo lleno de información y entretenimiento, ¿verdad Laura? Claro que sí, buenas noches para todos ustedes Bienvenidos a mucha noche domingo relax para compartir buena información Hoy vamos a tener súper invitados que ya por ahí que llegaron Así que quédense muy pendientes para que se enteren Más las mujeres estamos al mando Porque hoy nos acompaña Nika con sus denuncias Y yo creo que una de las mejores cosas es que durante la semana Nosotros tuvimos a un compañero, dije menos uno Porque él estaba lesionado Pero por fin se pudo mejorar Y el tercer piso está completo No, 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 espera, 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 espera Vamos aclarando la cosa Aquí no estaba menos uno, aquí estaba uno Ese vale por dos Y faltaba 2.5 Gracias O sea que tú equivales por la mitad de uno De él De él De él De él De el peso y de la estatura De él, un tipo va a haber todo ¿Verdad? Gente, gente Yo digo que era dos y uno Exacto Hacen como tres pues Bueno, la verdad es que extrañaba Mal comentario, Cash Malísimo, malísimo ¿Me explicas en el camino, Laurito? Dale, mi amor Yo te mando un correo Gracias Oye, estoy guapo Ay, ridículo ¿Cómo pasó estos días de vacaciones? Mal, mal Bien y mal Lesionado Oye, yo toda la mañana me levantaba El teniente Ajá La capitana Sí Julio Urde Ajá Yanni Rosy Amadina Ajá Oye, y mi compañero Uno Vino a decir a mí Cash ¿Qué fue lo que pasa? ¿Cómo sigue? ¿Y qué te puedo hacer? Pero es que nosotros le preguntábamos Este Nosotros preguntábamos a Yanni Y a toda esa persona Hasta no me llegó la donación A la fundación Amigo del Paparazzi Estoy en la Lama Estoy en la Con eso que tiene que ver Tú no te metes en eso, Laurita Eso que tiene que ver No te metes en eso Estaba en la Lama No tenía data No tenía data Ok Pero bueno Contento de que el compadre Cash Este aquí con nosotros Estoy un poco sentimental Producto de las pastillas Que ha tenido No, ahí es la pastilla Oye Doctor, denme una pastilla Que no den sueño A ver, no te preocupes No te preocupes ¿Va a la combo? Todo el día dormido Sueño El doctor la pastilla Ah, joder Disculpe Me equivoqué Ya pa' qué Ya estaba dormido Pero bueno, señores Aquí estamos para compartir Información con ustedes Hoy van a tener la oportunidad De chequearse De mirarse con el tercer piso No solamente de escuchar sus voces Y más adelante Que viene Nilka Como siempre Pero vamos a recordarles Preguntas que teníamos En nuestras redes sociales Y era la siguiente ¿Cuál es? ¿Cree que Luis Eduardo Firoz Muestra independencia En la comisión de credenciales? Hashtag A creer a la iglesia Vamos a leer entonces Los comentarios Que llegaron de esta pregunta Atención Vamos ahí a estar esperando Pero igual Nosotros vamos a compartir También pregunta con ustedes Para la noche de hoy Para que es importante Conocer su opinión Y recuerde que en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Siempre nos pueden encontrar Como arroba Muchanochenets Ahora sí vamos a compartir Las respuestas A ver ¿Qué tenemos? Atención Manuel González Dice no Porque para el que no lo sabía O no lo sabe La hija de Luis Eduardo Quiroz Está casada con un hijo De Poppy Varela Clase de Bochinche Sí señor Que no es mentira La imparcialidad Puede Entender No pero si es verdad Ahí lo han dicho Y cuál es el problema A ver Cory Pino dice No Quema más Que ahora es familia De los Varela Quema o sea de quemadura Quema más No Quema más Quema más Quema más ahora Pero ponganle las comas Las cosas Yo que voy a hacer Lucía dice Está malandro Está totalmente Mantelizado Con la tortuga Mantelizado Ya la vida Este malandro Está totalmente Alberto de León Las preguntas De esta clase Sobran Todo lo que está Surgiendo De la asamblea Huele a Tinaco Entonces para que votan Por ello Quien los entiende A Tinaco de basura Oh la fecha se terminaba Esto no tiene La mínima intención De investigar A nadie Es tan Es tan maleante Y corrupto Como lo es No y se llama Evangelito Mira Miren con sangre Miren con sangre Miren con sangre Bien Ya Bueno Algunas de las respuestas Que estaban llegando A nuestra cuenta La gente no espera Mi amor Aprovecha cualquier instante Para ¿Qué pasó? No es que yo Me choca algo Porque yo conozco Al diputado Luis Eduardo Quiroz Más de que hemos tenido La oportunidad De entrevistarlo Y creo que es una gran persona Yo creo que hay que tener Confianza Luego hay que tener Fécil Lo creen Yo no sé Pero una cosa Es que sea buena persona Y otra cosa Es que como panameñista Vaya a enjuiciar Al presidente Que es panameñista Espérate Ahora la pregunta Es la siguiente Recuerda que Luis Eduardo Quiroz Estuvo sentado Aquí con nosotros En el tercer piso Y yo le hice una pregunta Sobre si Él sigue los lineamientos Del partido Cuando de repente No están de acuerdo Él dijo No Cuando una cosa No está de acuerdo De mi parte Yo digo que Yo tengo fe Primero porque Tengo una amistad Como el de hace Mucho tiempo Y como comunicador social Confío de que Vaya a hacer un gran trabajo Bueno el tiempo Se encargará De darme la razón O decirme paparazzi Te equivocaste Correcto Pero creo que Pero belleza Van a salir Exactamente Y todo está en la camiseta Porque el país Nos está viendo Así que ¿Cómo lo está? Viendo Eso Exactamente Así que confío Lo preocupante Es el tiempo que queda Exactamente Ya estamos terminando 2017 casi Viene el 2018 Año preelectoral El 2019 elecciones Y mira Se acabó esto Ya no se sabe más Nada de esto Pero bueno También tenemos Una pregunta Para hoy ¿Verdad Laura? Vamos a compartirla Con ustedes De una vez En pantalla Que va a ser la siguiente ¿Qué medidas Se debe tomar El gobierno Con las empresas Que contraten Extranjeros Ilegalmente? Hashtag Pónganse serio Pónganse serio Vamos a esperar Sus comentarios A nuestra cuenta De redes sociales Arroba Muchanoche Nets Por favor Con respeto ¿Sabes? Este tema De los extranjeros La gente es bien Sensitiva Y demás Así que Y hay muchos Extranjeros Que nos ven Quiero hablar Y quiero felicitar Por primera vez A un ministro De este gobierno Como es el ministro De trabajo Carles Que ha dicho Algo muy Algo muy importante Y muy bueno Interesante Claro Que va a multar A todos los propietarios O sea A todas las empresas Que tengan A esos colaboradores Que no estén en regla O sea Los extranjeros Indocumentados Bien Y el man dice Que es lo que yo decía aquí Tú le pones la primera multa La segunda y la tercera Y ya Y yo felices Pero en esta vuelta El man va a sacarlo En los periódicos Y lo va Eso Eso Y felicidades Señor Carles Así es que se trabaja Yo conversaba Con el asesor No, el asesor El ministro Mi hermano Martíniano Higuero Y se dice Hay que trabajar Porque ya la ciudadanía Lo está pidiendo a gritos Y ojalá se de esto Pues como dice Más del tiempo Se les acaba La verdad es que sí Y ya una multa De 10 mil dólares Es muy distinto A los 50 centavos Que te pedían antes Y pueden perder también Como se llama Lo que es Cuando tú puedes Pero a ver Eso se llama El servicio de operaciones Y al comandante Carrillo Inmigración Pilas Pilas Sí porque uno está haciendo una cosa Y el otro no hace Entonces Como va a ser Sí pila comandante Que tenemos Esto está poniéndose feo No pero yo yo estaba Escuchando extranjeros Quejándose como que ya No están dando los permisos Y menos la cantidad Que se estaban dando antes Así que yo creo Que se están tomando medidas Felicidades para la gente Que está haciendo bien En el trabajo Pero vamos a continuar Con más información Y es que moradores Del Trébol 2 En Pacora Protestaron este domingo Domingo imagínense No les llega el agua Pero el recibo nunca falta Eso fue lo que dijeron ellos Vamos a ver Y Varela Brilla por su ausencia Aquí es donde tiene que estar Usted me conoce a mí Aquí es donde tiene que estar Con el pueblo Varela El pueblo primero La promesa de agua potable Las 24 horas del día Los 7 días de la semana No se aparece por estos lados Son moradores del Trébol 2 En Pacora Y protestaron este domingo Ya que tienen meses Sin agua potable Lo siento Varela Está fallando Pero hay que estar pagando Entonces nosotros Nuestro deber y nuestra obligación Es pagar Y estamos todos al día Con el agua Entonces el gobierno ¿Por qué no está incumpliendo Con el agua De brindarnos el servicio? ¿Hasta cuándo? Estamos cansados Cansados Y entonces los recibos Si nos fallan Los recibos vienen Puntual Vienen todos Entre 15 y 17 Hacen lectura Y los 27 de cada mes Están trayendo los recibos ¿Cómo ellos hacen lectura? Exactamente Nadie sabe Qué es lo que leen No se sabe Qué es lo que toman Si no tenemos agua Solo llegaron policías Con antimotines Que aguardaron En un busito No hubo más mediaciones Y los manifestantes Se mantuvieron Por más de tres horas Tanto tiempo O sea Dino Lo que pasa Es que el electromecánico De la empresa Que la regla No ha llegado al área Entonces eso huele A un presunto negociado Porque si hay sol Se daña la turbina Si llueve mucho Se daña la turbina O sea Entonces O sea La excusa Es barata Entonces hay que investigar Que alguien del IDAN Como está la corrupción En el país Porque ahora nadie No hay angelito Todo el mundo es corrupto Prometieron volver a las calles Esta semana Si el IDAN No les da respuesta Diputados del área Viven cerca del lugar Donde fue la protesta Pero no acudieron A la manifestación De malestar Por parte de los residentes Normalmente las protestas Son como de lunes a viernes Que es el día Que las entidades públicas Están trabajando y demás Pero Que la hayan hecho domingo Quiere decir que Malestar de la gente Ya es algo que ha venido Como un vasito De gotita a gotita Que se ha ido llenando Sin embargo Creo que no es el único lugar En Panamá Que presenta este tipo de problemas Que no tienen agua Que el agua no es potable O que llega cada cierto tiempo Pero el recibo Si está presente Entonces lo estábamos conversando En estos días Pero era con la energía eléctrica De igual forma Como que Oye Van a regularlo de alguna manera Porque si yo no lo estoy recibiendo Como me lo vas a cobrar Oye Ya la gente no aguanta Esas excusas baratas Es que se dañó No se que Es que por una cosa La turbina se dañó Pero el presidente Dijo paparazzi Cuando inició el periodo de él Que aquí nunca iba a faltar agua Que el agua iba a llegar A los lugares Que nunca había llegado Hay de tantas cosas Que dijo Pero brother El problema no es acá el presidente Es la inoperancia Y la burocracia De las instituciones estatales Correcto Gracias No nos llamemos engaños Si a la directoria Julio Julio Julito La que La directora Que estaría pensando Directoria Julio La directora de Lidán Julia Guardia Tiene que darle rápido Los diputados Eso si lo pueden hacer Eso es Como se dice la palabra Que la gestionar De que esto se mueva rápidamente ¿Por qué? Porque hay una burocracia Que atrasa todo Entonces mientras tanto Mi Jesús padeciendo Como decía la abuelita De nosotros Entonces Hasta cuándo vamos a vivir esto Tiene que haber movimiento Pero porque tú me dices a mí Y no es que quiero culpar al presidente Ajá Señor si yo soy el presidente De la república Y tú eres el director de Lidán Y yo te digo paparazzi Porque te están calentando tanto En la televisión Tú estás trabajando Yo llamo al director Ahí ven acá bro Resuélveme ese problema rápidamente Porque te voy a cambiar Exacto Yo lo siento bro Pero que sucede La directora de Lidán llega Y quiere No Pero es que el Cheque Y tú lo sabes Que todos nosotros Y todo lo que estamos aquí No que el Cheque está en el Mef No que el otro está en Contraloría No que ha pasado No entendí No entendí esa intriga paparazzi Tú no te metas en eso Esto es entre los gente grande aquí Entonces Esto es grande liga Exacto Esto es Ok tú eres grande liga Pero estás en la banca Bien Pero entonces Eso es el problema La burocracia Y los diputados Tienen que gestionar Bien Ok Lo que yo De lo que estaba comentando Señor Cash Quizás no estoy de acuerdo Con el tema del presidente Porque Por algo la puso en el puesto Por algo no Y si no lo puede desempeñar Entonces No sé Pero Laura ¿Cómo que se reúnen ellos Cuando se reúnen Consejo de Gabinete Consejo de Gabinete Yo soy el presidente de la república Y yo voy parte por parte Vamos con el agua Julia Guardia Adelante Párense Díganme Sí pero acuérdate No estoy haciendo nada Eso es lo que va a decir Es el presidente Varela Es el presidente Varela Hermano No todos tienen esa rapidez Pero bueno señores Este es un tema que pica y se siente Y que siempre vamos a compartir Con ustedes información Pero hay más reacciones Sobre un audio Que circuló en redes sociales Donde el señor Excelentísimo presidente De la república Se refiere a la directiva actual Del PRD Vamos a ver Qué fue lo que pasó Ah bien El secretario general del PRD Pedro Miguel González Acusó a Cambio Democrático Y al partido panameñista De difundir un audio Referente a la presunta forma Como obtuvo su triunfo En la directiva del PRD En el audio lo dijo El presidente Varela Y también sé por Por ella Que El presidente Varela Le pidió a estos profesores Deudelas Con los que estaban Conversando Precisamente por la situación Presupuestaria difícil Que ellos están atravesando Les pidió que dejaran Sus celulares afuera Es decir La La grabación O vino del propio Presidente Varela O de alguien muy cercano Al presidente Varela Diputados reaccionaron A este audio Difundido en redes sociales Bueno Yo escuché estos comentarios Pero me parecen desafortunados Pedro Miguel González Para poder llegar A la Secretaría General Del partido Contó con el apoyo De muchos de nosotros Que sacamos delegados Yo por lo menos Saqué 139 delegados En el área de San Miguelito Entonces El compañero Pedro Miguel González Tuvo que recorrer A todos los largos y anchos Del país Para que sean los miembros Delegados Los que votaran por él El diputado aseguró Que el oficialismo No controla el PRD Por supuesto que no Ni Varela Ni Ricardo Martinelli Ni ningún dirigente Que no sea del PRD El PRD lo dirigimos Los torrijistas Tanto así que De este partido No se habla de una alianza Con el partido Panameñita jamás Entonces No creo que tenga Ninguna ingeniería Según Fuentes El presidente Varela Hizo estos comentarios Durante una reunión Con varios docentes Si no se unen con el panameñista Se van a perder Pero es que yo creo que El audio no fue nada Del otro mundo O sea a mi no me pareció Que fuera una cosa Que nadie sabía Que en el tiempo De que mi querido Rubén de León Se tiró como presidente Tuvo el apoyo Del panameñismo Y que también El Pedro Miguel También tuvo apoyo Si o no Para parar Lo que dice Lo que dice En el audio Que yo escuché Lo que yo tuve La oportunidad de escucharlo Es que El señor presidente Le dice a la persona Que el señor Poppy Varela Y Pedro Miguel Son grandes amigos Que por esto Que este gobierno Y en la asamblea Todo marcha bien Entonces Señor Pedro Miguel Si tiene un acercamiento Con el señor Poppy Vea acá Nosotros somos amigos De negocios Tú me compras ganado Yo te vendo un terreno Lo que tú quieras Pero en la política No Y él ahí aceptó Paparazzi Paparazzi Dime tú Por favor Por favor Dime que todos los partidos No se hablan entre ellos Y negocian todo Eso no es que tú eres amigo Y que yo soy perradito Y tú eres panameñismo Y jamás por acá Ustedes han escuchado Ese pregunta Y que todos ellos Comen en la misma mesa Exactamente Y todos nosotros Acá los acabados Somos los que nos estamos matando Peleándonos por ellos Exacto O sea Qué respuesta Les puedo explicar Yo soy histórico Desde el tiempo De los liberales Los militares Eso siempre ha pasado Ellos allá arriba Se arreglan ¿Quiénes son los que se matan? La gente acaba Esto eres perro de no Yo soy Omar Vive Pero digo Con tantas cosas También que están pasando Es una atmósfera Simplemente que se está creando Para tener otra más De las cuales hablar Exacto Es otra raya más Es una raya más En el cielo Voy a decir nada más Otra raya más Para el tiro Pero ojo Esto es peligroso ¿Por qué? Porque esto demuestra Cada vez más La decepción Que siente la gente A los partidos políticos Ojo Y esto Y esto lo demuestra La realidad que está sucediendo El PRD Con esas divisiones Que tiene A eso voy Nada más un datito Al partido panameñista Le conviene Que los dos partidos Más grandes Después de él Estén divididos Exactamente Y si ellos pueden ayudar Para que estén divididos Lo van a hacer Y a mí me parece Y a mí me parece Que lo están logrando Es la política Que muchas veces Hasta el mismo PRD hizo La política de divide Y vencerás Así es Pero hablando precisamente De este tema Yo tuve la oportunidad De hablar con mi querida Diputada Zulay Rodríguez Precisamente De este audio Vamos a ver Que me dijo Venga Viene Feliz domingo Mis amores Oigan Yo estoy Aquí Acompañada De la diputada Zulay Rodríguez Del glorioso Partido PRD Bueno El fin de semana Salió Un audio Una grabación Donde se escuchaba El presidente Varela Mi querido presidente Juan Carlos Varela Hablando de Una amistad Bastante Extraña Pues porque De uña y mugre Entre el señor Poppy Varela Y Pedro Miguel González ¿Qué? Bueno yo acabo de hablar Con Pedro Y Pedro me dijo Que efectivamente Él es uña Y la mugre es Poppy Directamente Dijo que La mugre es Poppy Que la mugre es Poppy Dios Ustedes se pasan O sea que Es el lodo Exacto Lo que ensuciona El pantano Que feo Oye pero Es feo que uno niega Las amistades Porque el señor Varela Mi presidente Varela Está diciendo Que ellos son muy muy amigos Es más Que gracias a Poppy Es que él está En la secretaría Del partido Bueno mira yo te puedo decir algo Y Pedro enante Me dijo a mí Que Varela Los ha grabado Que eso fue una grabación Hecha por Varela Que parece que anda Escuchando Espiando Y grabando A la gente ¿Qué? ¿Cómo? Así que mira Está Ricardo Martinelli Detenido en Miami Y este está grabando A la gente del PRD ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo? Haciendo la misma cosa Es un pinchador Bueno no Es que Pedro me dijo Me acaban de grabar Me acaban de pinchar Y está grabando A la gente Para sacar los audios En las redes sociales Dios que bárbaro Es más Cuando se dieron Las grabaciones De muchas personas Varela estaba en el poder Entonces Yo no sé por qué Él dice Que lo que era malo Ahora es bueno O sea que ahora Nos anda pinchando Espiando Y sobre todo Subiendo audios A las redes sociales Bueno yo si le voy a decir La pura realidad Que eso fue una canallada Dios Ahora pero usted si cree Que El panameñismo Este bien metido En el PRD Que lo esté tratando De separar Para que vayan Bien en panguita Para el 2019 Eso es lo que ellos han Hecho en todos Los partidos políticos Ellos nos han penetrado ¿Cómo? ¿Qué? Ellos nos han penetrado Sinceramente yo le digo Señor presidente Juan Carlos Varela Fíjese Lo que pueda pasar En el 2019 No crea que Porque usted Tenga sus fichas En todos los partidos políticos Usted va a colocar Esas personas claves Quiero decirle Que el pueblo panameño Es bien inteligente Y sabe que a la hora Del 2019 Les aplicarán La factura Y no van a ser Los candidatos Que usted pretende Escoger Dentro de los partidos Y algunos independientes Papá Ahí están las declaraciones De la honorable De la honorable Zulay Jueguen en vivo Esto que es Esto que es Dice No que tú sabes El movimiento Me dice el man Cash Este partido Ajá No lo salva Nadie Ay madre Yo espérate Repíteme de nuevo Este partido No lo salva Nadie Cash Pero si nosotros O sea Los mismos PRD Los mismos PRD Y no cualquier PRD No cualquier PRD No cualquier PRD Pero chicas Ustedes que estuvieron El domingo pasado Que tuvimos el programa Con Patacón ¿Cuál fue lo que dijo Patacón? Como estaba el partido Iba a perder Correcto Y que necesitaba la unión Que era lo más importante Y adivina En estos momentos El PRD no tiene unión Y carece De una credibilidad Que tiene el secretario general De decir Yo no tengo nada Con que ligarme Con el presidente Que nosotros somos oposición Mucha gente no le cree Ese es un problema De credibilidad serio Ante la población El tiempo dirá Al final Que es lo que va a pasar Con el PRD Con el CD Con todos los partidos políticos Y los que vayan también A correr como independientes El tipo Les dará la razón al final Y en el 2019 Vamos a saber todos Que es lo que va a pasar Y todos los trapos sucios Que van a hacer Al final de este gobierno En el próximo Díganos Señor Cash Si tú te pones a ver Algunas De las menciones Que hace Gobierno de la República Y pasan dos colores Uno azul Y uno medio verde ¿Qué es ese color ese? Partido Popular Ese partido Donde van a lanzar Escucha lo que te estoy diciendo Ese es el partido Donde la gente va a ver Y que no Este es el partido Que es como que Virgen Como que es transparente Vamos a sacarnos Por ahí Por ese lado Y luego vamos a poner Ese es el partido Que va a parar No yo creo que Oye Esto está grabado Esto está grabado Yo sinceramente Difiero en eso Y yo creo que Los independientes Van a tomar Así es Un posicionamiento Muy fuerte Para este 2019 La gente Está harta Cansada De todos los partidos políticos Así es Porque los que son minoría Popular, Molirena, etcétera Están aliados O sea que la gente Los ve como la misma cosa Así es La gente no siente Que eso sea una cosa diferente A cual vamos a darle el voto Así es Madelaine La gente está cansada De los partidos políticos Y les voy a decir algo Tan fácil Añadiendo un poquito más A lo que dice Madelaine Es de que En estas elecciones Va a haber un fenómeno Ay Dios mío Y es que no van a votar Por partido Van a votar por figuras Y la figura del independiente Va a jugar un papel Muy importante Va a retar Bastante Así que Vamos paparazzi fuerte Gracias a Dios ¿Va a independiente? Sí, ya pero no tengo el apoyo Ah no El apoyo lo sabemos Vamos a trabajar en eso El apoyo No, no sabemos Oye hablando de eso Repito para agregar El señor Juan Carlos Tapia En su cuenta de Twitter Estaba haciendo como un sondeo De cuatro candidatos independientes Y de que la gente pensaba Quien podía ganar Y quien no La que va arriba Es Ana Matilde Gómez Con un 53% Le sigue El señor Ernesto Cedeño Con un 23% Ricardo Lombana Con 16% Y Ana Elena Porras Con un 8% Así que la gente Ya se está haciendo sentir Ya lo están expresando Ernesto Cedeño Pero es que Es que eso es lo que pasa La diputada Ana Matilde Gómez Tiene ya Tres años De que ha venido Ya políticamente Dentro de la asamblea Que te da un protagonismo ¿Qué sucede? Faltan todavía Figuras independientes Falta Rubén Blades O sea ¿Cuál va a ser La postura de Rubén Blades Ante los problemas ¿Quién se puede tirar? Para sí Juan Carlos Tapia ¿Cómo sería Juan Carlos Tapia? Bien Voy a tirarme ya Porque como los políticos No convencen a nadie Voy a tirarme Independiente Como presidente Como presidente De la república Eso Por un lado Por el otro lado Voy a tirar A Miguel Antonio Bernal Como alcalde Independiente Si eso llegase a pasar Yo creo que Muchos pueden ser Los panameños Que irían tras De Juan Carlos Tapia No sé Puede ser eso Pero señores Hay que compartir información Y se los hemos venido comentando Y es que mañana Puedes buscar en el día a día Porque te invita A salvar el planeta Por eso te trae Los ecotips Son 24 láminas coleccionables Que serán para todas las familias Una guía de cómo Conservar nuestro planeta Ecoláminas Búscalas gratis De lunes a viernes En tu día a día Con nueva imagen A solo un cuarita Señores Así que ahí en pantalla Estaba viendo La que el día de mañana Van a poder encontrar Así que para que Las familias lo tengan Y aprendan de manera diferente No busques solamente El periódico Para las noticias También para este Hay que informarse De todas las cosas Pero también vamos a seguir Con más información A compartir con ustedes Y es que trabajadores De la caja del seguro social Le piden al director Alfredo Martins Que revelen nombres De funcionarios Que incurren En irregularidades No descartan Acciones de protesta Vamos a ver Eso es lo importante Digan los nombres No podemos admitir Esas falsas generalizaciones Los trabajadores Y trabajadoras de la caja No somos ladrones No somos mafiosos Él debe decir A qué se refiere Y debe tomar Las medidas pertinentes Esta es la reacción De Priscila Vázquez Presidenta de la Asociación de Empleados De la caja del seguro social Luego de las declaraciones Del director Alfredo Martins Al señalar que existe Una mafia Dentro de la entidad Que roba medicamentos En bolsas de basura Que él diga quién Porque cuando él dice Que se llevan medicamentos En bolsas rojas Lo que van a pagar Los platos rotos Son los trabajadores manuales Que para su tarea diaria Tienen que usar Bolsas rojas Y la agresividad De la población Con justa razón Porque no puede ser Que se estén robando Las cosas En la caja del seguro social Va a remeter Como empezó a suceder Con personas inocentes Según Martins Ya las denuncias Se han interpuesto En la dirección De investigación judicial Han sido denunciados De hecho están en fiscalía Y espero que también Los fiscales Que estén en el proceso De investigación Con las pruebas Que hemos entregado En sus respuestas Oportunamente Y se tomen Las correcciones necesarias De igual forma Nosotros el día miércoles Estuvimos con la DIJ Y hicimos la presentación De estas pruebas Y también Espero que esto se resuelva Los trabajadores De la caja del seguro social Entregarán este lunes Una nota al director Y no descartan Acciones de protesta Si dentro del 15 días Nosotros no tenemos respuesta Nosotros votamos A hacer acciones De piqueteo Y también Acciones de paros escalonados Nosotros vamos a hacer Un paro de advertencia Martíz pidió cambio De actitud al personal Debido al mal manejo Y los supuestos actos De corrupción Dentro de la institución Queremos nombres Por todos lados Se piden nombres Y no hay nombres No hay listas Si el director Por lo menos Ya hizo la denuncia Es un avance Porque hay veces Que hay directores Que hablan y hablan De que está pasando cosas Y no mandan a investigar Si se está investigando Que bueno Que salgan las personas Que están perjudicando A la institución Porque al final Es lo que hacen Yo quiero decir algo Al director Martíz Y al doctor Julio García Valarín Mi director Y su director Tomen las medidas Que tengan que tomar Con esto No le tiemble la mano Para votar A estos funcionarios Que no sirven Que están dañando El trabajo De la gente honesta Y trabajadora Que si trabaja En el seguro social Papá Y no tanto los funcionarios Sino que esto es delicado Porque esto es salud Claro Se tiene que acabar El corrupto Fuera Sáquenlo de ahí Esos son los que están Abusando a la pobre gente Pero me parece que Martíz Ahorita que ha llegado Se ha puesto los pantalones Claro Es que tiene que poner En esto y en esto Es que tiene que poner Sin duda también Esto es un poco De médicos Especialistas Lo que sea Que entran a las 8 de la mañana Llegan a la hora Que les da la gana Quieren venir a tener De a la gente Como les da la gana Y tratarlo Esto se tiene que acabar Ya tiene que haber Un alto en este país ¿Por qué hora entran? Entran a las 8 Y llegan a las 10 Y su pasión A mí Ustedes ponenlo para mí Y dicen a las 8 No a las 8 Hay gente A las 8 Hay gente que se pone brava Porque ¿Qué pasa? La cita es a las 7 de la mañana Exacto El especialista llega a las 10, 11 Ajá Pero si tú llegas tarde 5 minutos A la hora de tu cita La perdiste O sea Te dicen mil Y dice No, usted llegó tarde No la podemos atender Madre Y se van Y no te atienden Por favor Madre Agárrate de esta Que esta peor Así ve ¿Cómo? No, no, no Vamos a calmarlo Calma, calma Ya ¿Qué pasó? Oye, oye Agárrate de esta No te pongas celoso Para así Bien Así ve 10 de la mañana Ajá Bien O tú te vas a anotar Hay 15 Arriba de la lista Y tú Oye, si la mató yo De repente ya van A los mismos familiares de ellos Y a los amigos de ellos Que ya lo tienen en la lista Papito Ajá Ya llegó el ¿Cómo se llama? El médico, el doctor Ajá Pasan tranquilos Y se ahorran el billete Que tienen que ahorrarse en la clínica Y después Porque me he echado el cuento Y después Entonces sí se van A atender de la clínica Claro Gratis Esa me la sé yo Clarita Papa Así que atención Bueno, vamos a cambiar de tema Porque es momento de presentar A la reina Sí, señores A la que le pone el sazón El sabor El jorgorio Y ella es Nilka De Nilka Venga, Nilka Es la misma canción La cava de Montalilka La cava de Montalilka La cava de Montalilka No, no, no Diga lo máximo Es la misma canción Sí Hello, mi amor ¿Dónde están mis reinas? ¿Cómo estás, mi amor? Ay, enfermita Pero tú sabes que pa'lante Ay, ¿qué pasó? ¿Refriadito? Ay, sí, hermana Pero ya tú comiste Y se te regresaron Un poco las energías Un poquito Un poquito Pero estoy ahí Eso es importante Nilka ¿Qué tal la semana? Mucho trabajo Yo tengo que mirar pa' ya, hermano ¿Oíste? Ay, papá Ese es Soto Cuidado con él Ese es Soto Sí Está peligroso Mi amor Me encanta Me encanta el look de hoy Rico todo Nilka, ¿qué tal la semana? ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Hace trabajo? Les digo Cómo fue mi semana Padre de la... Eh, eh, eh Papagasi Dime, mami Aramillo 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 Cash Habla ¿Vin a quién me apareció a mí en San Miguel? Ay, padre Arguelles No Se fue a dar la ronda Tiendo capitán Digo mayor Porque es mayor ahora Ahora es mayor Pero el primero Daba la ronda de capitán Ahora tiene que dar la ronda Para que la gente lo vea Oye, oye Nilka Nilka Nilka, Nilka La versión Calma, calma La versión para televisión Pero ustedes me disculpan Ustedes me disculpan Pero yo estoy los 10 frenteados Nosotros vamos a marcar acá Marque Ok Marque El número para la comunitaria Y 3660819 Ya me perdió la orquesta 3660819 La gente que está esperando Para marcar y decir O informarnos Donde Nilka Denny Puede ir A la comunitaria Ahí está el 3660819 Y si a usted no gusta Darguelles Escríbanle también No hay problema Al 3660809 Sí Vamos a estar habilitando Ya la línea Dos líneas telefónicas Para que usted pueda llamar Para que haga su denuncia Para que pueda conversar Con Nilka Si le quiere decir Algún piropo Así que vamos a ver Entonces esta primera llamada Buenas noches Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llaman Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Hablo acá de Chorrera Con Chorrera Venga, buenas noches ¿Cómo está la gente De Panamá Oeste? Bueno, acá Esperando que caiga el agua De nuevo Ajo Ajo Cuéntenos ¿Tiene alguna denuncia? Estoy No estoy de acuerdo Con lo que Lo que se especificó La señora Priscila De la caja de ahorro ¿Por qué? Porque ella siendo Una dirigente Del gremio Lo principal Que ella debe hacer Es tratar De untarse O O aliarse Con el señor Director de la caja Para poder averiguar Bien Bien ¿Qué es lo que está pasando Con la caja? No de Tratar de mover A gremio Para tratar De parar Las investigaciones O lo que está diciendo El doctor Porque mire Yo soy Cridente del sindicato Yo siempre traté De unirme Al empresario Para poder Solucionar El problema De los trabajadores Porque el trabajador El empresario Necesita Del trabajador Y debemos trabajar En mutuo acuerdo Y por eso Que no estoy de acuerdo Con lo que ella dice Gracias Lo sigo escuchando Mi programa Favorito Gracias Eso Gracias Gente de Chorrera Saludos Siempre Siempre El tema De los sindicalistas A veces Es controversial Porque cuando El sindicalista El dirigente Está muy cercano Al jefe O al dueño De la empresa Empiezan A los pelados Amarillo Exacto Le dicen sindicato amarillo Que está vendido Que no sé qué Pero es cierto Lo que dice el señor Hay que crear puentes Para que todo Se lleve con paz Y la cuestión Es que todo el mundo Salga ganando Necesitamos muchos puentes Para llevar muchas cosas Con paz En Panamá La verdad es que eso hace falta Vamos a ver la siguiente denuncia Buenas noches Con quien tenemos Buenas noches Esto es para Nilka A ver Si yo había llamado Ya anteriormente Para informarle a Nilka Que tenemos un problema Aquí en Betania Enfrente del 99 De aquí de Betania Así Yendo hacia la izquierda Para ir hacia el correo De Betania Ajá Allá hay un hueco Que tiene ya más de Dos años y medio Cuando yo cojo para allá Que voy con frecuencia Por esa ruta Estoy a punto De caerme en ese hueco Entonces ahora Para complementar La belleza natural De Betania Ahora es ser un otro hueco Del otro lado Para que converse Para que converse Preciosos allí Divinos Porque este país Es para hacer las cosas así Así que Nilka Te agradecería Porque sinceramente Ese hueco Tiene como tres árboles Allá adentro Dios Así que por favor Oíste Porque la verdad Que es bien peligroso Gracias Esto es cerca Gracias por su denuncia Bueno ya sabes Nilka Por el área de Betania Te están esperando Te tenían uno Ahora te tienen otro Ahí tienes tus dos huecos Para que vayas Otros Yo digo que son muchos Los lugares de Panamá Donde todavía hay que cubrir Con esta parte De las denuncias Señores Usted recuerda La línea telefónica Para que pueda llamar Para que haga su denuncia Quiero a alguien Que le tire un piropo a Nilka Eso no puede Sí Claro Ya lo tenemos ahí comprado Vamos a ver Si se denuncia Buenas noches Con quien tenemos Un ratito Poniéndole una pistola El man Para que me tire un piropo Si yo no lo quiero Sin pistola Sin pistola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿De dónde nos llama? Mire yo llamo De aquí Mito El sector de Calidonia Para hacerle un reporte A mi amiga Nilka Venga Ya hizo Este reporte Del hueco Que está en la parte Atrás Del machetazo Solicita un reporte Hace como dos meses Pero ya está de nuevo Fatal Y ahora El hueco este Se suca ahí Y sale allá al frente De la química chelta Que también está ¿Esos son los huevos Que te están aladas? Esos mismos Esos mismos O sea Esos son los túnel Que está haciendo blandón Para llegar a los estacionamientos Subterráneos Le tocó a blandón también Dale hermano Hueco teletransportador Todos reciben En algún momento En esto Lo que tenemos que estar ahí Pendientes Los señores del mob Algo por favor Alguna solución Porque la gente La verdad Es que está bien incómoda Y peor es en las noches Porque a veces Quizás no es tu área Pero estás transitando Y no lo conoces Ahí caes en el hueco Y es algo peligroso Así que por favor Vamos a buscarle una solución En pantalla Está la línea telefónica En nuestras redes sociales Para que usted siga llamando Tenemos más llamadas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas Hola ¿De dónde nos llamas? Aló Aló Buenas noches Bienvenida Muchas noches ¿De dónde nos llamas? De acá la acacia Ese es cash Dos terrenos aquí Dando todas las denuncias Que nos están mandando Por favor Renuncen Si no pueden O no quieren Váyanse Fuerte Fuerte Renuncien Me da rabia Me da rabia Dice Saludos a la Wonder Woman Madre Viendo el programa Bien Gracias Saludos Daui dice La Madre Para mí Ana Matilde Estuvo con el gobierno Del Tortugón Y nunca estuvo en oposición Bien Lo has dicho tú No lo dije yo Estrella brillante Dice Tremenda dupleta Siguen así De unidades y bellas Unidas Oye De unidades Y bellas Donato dice Definitivamente Que cada día Que pasa La Madre Se pone más bueno Oye Muchas gracias Donato Saludos Más tarde te pago Saludos A todos los vecinos Que se activaron Dice Muchas noches Laura Bella como siempre Otro vecino en Colón Saludos a la gente En Colón El más del rapao Oye No Este no es de Colón Este es Allá De Perejil Saludos Oye Saludos Para el Sainz P2Y Que me estaba escribiendo Que desde Miami Florida Nunca se pierde El programa Y que nos enviaba Un fuerte abrazo Y que saludos A la señora Doña Marta De Martinelli Saludos Si hombre yo tengo un saludo especial Para mis hermanas bellas Las dos Estotaira Y un saludo en especial Para la suegra De mi hijo Te quiero bastante Hoy te deciré Que sea feliz Que sea feliz Mucha felicidad Oye Saludos a Anelito Que cumplió 4 años Hasta la 24 de diciembre De parte de su tía Ros Un abrazo Mira el chat Un abrazo A toda la gente Que nos está viendo Omar Ahumada Escriban a sus redes sociales Arroba Mucha noche Next Dígame paparazzi Es que el saludo dice De parte de su tía La que vende Sao Yo no quise Ah Que ya está haciendo Super cadeo En la cuestión Poco a poco Poco a poco Ya regresamos Que desde ahí Ya venimos Cada vez que te veo pasar Y cada vez que te veo sonreír Yo creo en ti Y cada vez que te veo No sé Que crema Que crema Ah Trueba el nuevo Old Spice Leña Me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va el amor Y aquí y allá Me va la gente, me va la gente La madrugada Me va, me va Esa no es la canción, ¿verdad? Me va, me va Señores, estamos de vuelta con mucho más del programa Señor Cash La canción era Felices los Cuatro de Maluma ¡No puede ser! Solo para que sepa ¿Verdad? Me va, me va, me va nada Me va, me va, me va ¿Te va a dar algo? ¿Tú querías cantar otra cosa? No, es que suena así, suena Oye, vi un Twitter que dice Movimiento Torrijista ¿Este es un Twitter? Sí, vi un Twitter ¿Cómo estás viendo un Twitter? Estoy viendo un Twitter Ay, como quieras, Gómez Se dice Twitter Ajá Vi un Twitter, dice Movimiento Torrijista 31 de diciembre No sé qué movimiento es 31 de diciembre, qué año nuevo será, no sé qué Bueno, la cosa es, dice Arroba Pedro Miguel PRD No permite que miembros del PRD Suban al segundo piso Ah Donde están oficinas del CEN Actúa como si fuera propiedad ¿Cómo? En el segundo piso de la sede del PRD está la oficina del CEN Pero eso siempre ha sido un área restringida Al lado sé que hay un auditorio Exacto Hay un auditorio donde se hace Exacto Exacto Que se hacen los con... Exactamente Pero yo tengo entendido Desde cuando yo empecé Cash Y usted también Eso siempre ha sido restringido Porque son oficinas del CEN Y eso tiene, no sé, cómo te atiendes Quien te recibe Pero no sabía Tiene su protocolo para poder hacer esa idea Exactamente Ahora no sé cómo está la situación Ahora me invito Así que que me escriban O me tuiteen el grupo 31 de diciembre ¿Qué será eso del 31 de diciembre? Ese sábado 31 de diciembre ¿De la reversión del canal será? Nadie sabe Buena pregunta Podemos hacer investigación ¿Cuál es la fecha del PRD? ¿Octubre? 31 de diciembre No, paparazzi ¿Cuál es la fecha? El aniversario creo que es en el mes de julio El 11, oye El 11 Pero el 31 de octubre es el día de la revolución Perdón, el 12 de octubre El 11 de octubre es el día de la revolución Decide la fecha Me equivoqué Por eso tiene el 11 El 11 11, 11 Ok Lo hice, ahí lo hice Espérate, oye El 11 es la revolución El 12 es el descubrimiento de América O sea que Se me erraron los casos Está bien, paparazzi No importa Vamos a investigar Este 31 ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Cómo pasaba el 31 de diciembre? ¿De qué? ¿De qué o qué es lo que va a pasar, señores? Pero ahora Hay que irnos a la playa Porque el señor Marquito Está viajando nuevamente Y va a compartir la información con nosotros Vamos a ver Sí, señor Sí, señor ¿Cómo? ¿Cómo? Bien Sabrosura Panamá Oye, qué bien Estoy en esa playa ¿De dónde? ¿De dónde? De Miami Papar Todo lo que se llevó el sombrero ¿Eh? No, decir, brother Miami Con mi suéter de Dan Marino De los Dolphins Representen Estamos desde Miami Marquito Viajero Quiero saludar a toda la gente en Panamá Que me está escuchando Me imagino que todo es pano Quiero mandarle un abrazo a mi hermana Nilka Nilka me dice siempre Pero tú me saludas así como tiempo Hermana Te mando un abrazo Tú sabes Qué es lo que es, hermana Pero bueno Allá en el tercer piso También un abrazo Tú sabes Allá Gracias Estamos acá en Miami Como pueden ver En las playas Este paisaje Sin envidiar ¿Ok? Son 15 dólares de viático Así que no hay que envidiar Ay por Dios Eso es poquito, Adriana Mentira Oye, que el piso Lo tocó con un llavero Marmaridad Oye, pero vamos de una vez Con lo que usted quiere saber Lo que usted quiere saber Marquito Viajero desde Miami Oye, me comengan ¿Qué te comen? ¿Qué te comen? Tan, 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 tan Mi, tan, tan Oye, la lista de independientes Sigue creciendo Y todo el mundo quiere ser presidente Ahora Bueno, ahora el quinteto Que se sabía Súmele ahí Súmele ahí A Fulolinares Oye, eso fue Ah, no, eso fue Fulolinares Me ha puesto a Fulofres mejor ahí Fulolinares Ajá Miguel Antonio Ernesto Cedino Y Rubén Blades Pa' que se ¿Qué? O sea que Les digo una cosa En vez de papeleta ¿Qué? Tendrán que poner Un cuaderno de 200 páginas En el 2019 Don Barruro Qué barbaridad Felicito No le puedes decir a la gente Este man que hace pasando en patines Por aquí Oye También se va en manga larga Si fuera mujer menos mal Un hombre ¿Estás reído? ¿Te gustó? Qué barbaridad Oye Bueno, allá en Panamá Le voy a decir una cosa ¿Qué? Ármense de paciencia Como la que tengo yo En este momento Siempre persigue a Marquita Es la fula Es la fula Es la fula Es el mismo vestido de baño Ya vamos acá Vamos acá Ármense de paciencia el miércoles ¿Por qué? Porque lo de la paralización Parece que será nacional Y dicen No De lo nacional Se va a ver sensacional Hermanos Dicen que los que están Más emberracados Son nada menos Que los transportistas Veragüenses Ahí está el señor Se parece como a Cash ¿No? Que dicen que entre Santana y Julito Les tienen el bolsillo Quebrado A todos los demás Qué barbaridad Oye Ey Es una cometa Señor Entramos al lado Cometa Con la brisa esa que hace Estamos acá Transmitiendo La cuestión a la televisión Respeten acá Las cometas Pero bueno Estamos en la playa ¿Qué te puedo decir? Tienen que aguantarse Todo eso Felipín ¿Querés o la cometa? ¿Será que se acabe La cuestión hoy? Ay Dios Qué barbaro Dime tú Oye Me comían Oye que el jueves En la noche Empezó en el PRD ¿Qué? Una especie de noche De los cuchillos largos Los cuchillos largos Contra Peter Michael Así que paparrurro Se está cocinando Algo bien serio Desde la bancada Mira la seriedad Cocinando Felipín Felipín No les voy a decir Con respeto Pero Cuida tu alma Oh Pero No es serio Para mañana Oye En el caso Moncada ¿Qué? Paparrurros Y mamarrurras Dice que viene En camino A saberse Oye En camino Viene Mira Toda la tarde De ahí Oye A saberse Lo que pactaron Pedro Miguel Popi en la asamblea Y que no le han cumplido Al ex magistrado Así que Estas semanas Que viene Se formará Una buena Buena Esa no es la que Acaba de pasar por aquí No Esta es Esa es otra Mira como se le pone Mira Espérate ahí Yo soy el de la televisión Con lo con calma Es la puro De esta mujer Oye Mira Oye Cuando se sepa Lo que le prometieron Al ex magistrado Oye Y no le cumplieron Así que Esta semana Prepárense Oye Oye Ya voy Quédate Quédate ahí Además yo no puedo Tener nada contigo Oye Es más Tú vas por ahí Yo voy por acá Oye Que barbaridad Mira Si va a ver Marquito Con sus 15 dólares Se fue hasta las playas De Miami Y mira como levanta Yo siento que el sombrero La verdad es que le da Un toque diferente Un look Un look Se usa algo Que las chicas dicen Lo único que son Las mismas chicas Que le están tirando Hace como 8 meses Y nada que cae Pero ellos lo intentan Ellos van a todos los destinos De este Marquito Hasta el día que lo logren No pero yo creo que Él sufre Él sufre con estos reportajes Porque no la pasa bien Esas mujeres ahí Que quieren estar insinuándose A él no le gusta eso Ya La verdad no Pero bueno Vamos con otra cosa Muy bien Y es que ustedes saben Que la moda colombiana Ha llegado a Panamá Y ellos son Vivian Design Los encuentran en sus dos sucursales En Albrug Mall En el pasillo del Koala Y en Vía Argentina Frente a Domino's Pizza Ellos son los encargados De tenerme linda Para ustedes Eso Mira Joel Mira esta blusa es lindísima Bueno eso la pueden encontrar En Vivian Design Saludos para Joel Vivian que debe estar Viendo el programa Pero vamos a continuar Con otra información Es que precisamente Lo que hablaba Al principio del programa Cash De la ley Que se está implementando Por parte del Ministerio de Trabajo Tuve la oportunidad De hablar con el Ministro Y otros diputados Acerca de este tema Vamos a ver Que pasa Venga por acá Venga Mis amores No todo lo que pasa En la Asamblea Nacional Es malo Y es que aprobaron En tercer debate El proyecto de ley Que aumenta las multas A aquellos empleadores Que me contratan A extranjeros indocumentados Tenemos declaraciones Del ministro Carles Y del diputado Pepe Castillo Vamos a ver Que me dijeron Señor ministro Buenas noticias Para la gente Que se estaba quejando De que los extranjeros Estaban por ahí indocumentados Y las empresas Le estaban dando trabajo Que daba miedo Si mira yo quiero Que sepan todos los extranjeros De nuestro país Que no es que estemos En contra de ellos Yo creo que como todo Primero mi casa Y después la del vecino Es verdad Y aquí hay que ver Un factor humano O sea Aquí hay empresarios Inescrupulosos Que explotan No nada más el extranjero Hasta el nacional también Ah si yo estoy cableado de eso Y la verdad Y la verdad que esto No puede seguir así Ahora si los empresarios No van a tener excusas Para contratar extranjeros Sin los permisos de trabajo Si no va la multa Y la multa va Sabrosa De 500 mil Hasta 10 mil Y la suspensión De la licencia de operación Que quede claro Así que ponerse en regla a todos Porque la mayoría De los empresarios Cumplen en este país Hay algunos que juegan Que quieren seguir pagando Salarios precarios Que no pagan los salarios Que corresponden Basta O sea que si una empresa Reincide Va aumentando la multa Va aumentando La multa La primera es de 500 De 500 mil Después de 10 mil Ahora al momento Que se haga la inspección Allí mismo se impone la multa No y es que Algunos colegas Yo estoy de acuerdo con ellos Esto es como Tú no puedes andar detrás Un empresario Que dos, tres, cuartas veces O sea yo creo que La tercera, la cuarta Ya hay que cerrar el negocio Y hay que cerrar el negocio O sea Ahí hicieron un cierre temporal Eso lo quitaron Ahora lo pusieron El cierre ya Permanente Una cuarta ocasión Y es que es así De otra manera No vamos a entender El idioma Que las cosas Tenemos que hacerlas Como debemos hacer O sea Aquí en Panamá Hacemos y deshacemos En otros países Vas Tú cumples con las normas Pagas con los impuestos Que hay que pagar Y sabemos que hay mucha gente Que tiene propiedad En Estados Unidos ¿Valen impuestos allá? ¿Por qué no lo hacen? Ah pero acá Nosotros Panameños Como dijo por ahí Un periodista En Congolandia Todo se vale ¡Basta! Lo más importante Es que Combatamos la informalidad Que podamos poner A todo el mundo en orden Y que podamos establecer Que si hay empresas Que cumplen Entonces todos Están llamados a cumplir Perfecto Oye oye Y cáigale a la publicitaria ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hermano mira Si tú tienes tu hijo Se está graduando De la universidad De creativo Y lo que tú quieras El man se gradúa Y tú te gastas un billete Y de repente Cuando tú vas Para aplicar Esto no se puede ¿Por qué? No es que ya está Cuando tú vas 12, 14, 15 extranjeros De los cuales Dos están en regla Digo y al final Entonces este pelado El pelado invirtió La plata con el hijo Y el hermano Puede trabajar así Porque el hombre Está ocupando la plaza Se pierde Y al final Se fue claro Que el problema No es que los extranjeros Tengan trabajo en Panamá El problema Es las empresas Que los contratan Que no están Cumiendo con el reglamento Y me parece Que debes ser Muy masoquista Y ganas de perder el dinero De una manera tonta Porque si ya te pasó Una vez Ok, toma cartas En el asunto Yo no sé Puedo tener Quizás yo no sé Dos, tres Dentro de la empresa Dependiendo de cuántos Empleados tengas Pero dos, tres, cuatro Hasta cuatro veces Para que tengan Que cerrar de la empresa Y que tomes medidas Me parece una cosa Totalmente absurda Porque estás perdiendo El dinero Laura La verdad es que no Laura ya está Laura Aquí estoy Yo me digo Laura Hay un 10% Que puede tener La empresa Como personal extranjero El tema no es ese El tema es que tengas Personal indocumentado O sea Si un extranjero Está aquí En su tiempo De seis meses Bueno ahora Que son tres meses Que puede estar en el país Antes de tener que salir O sea Si está aquí tres meses No puede estar trabajando Porque tiene La visa de turista Un turista No puede trabajar En el país Eso es algo que Por ley Por más que haya Empresarios extranjeros Que quieran ayudar A compatriotas Porque yo lo entiendo También Y he escuchado De empresarios Que dicen Pero es que Quiero ayudarlos No sé qué Y atienden bien Por ejemplo En los restaurantes O bares Pero es que la ley Es la ley Si no puedes tener Personal indocumentado No se puede tener Ahora la pregunta Ustedes se van al departamento Y en el depósito De grandes mega empresas Tú vas allá Paparazzi La mayoría El 90% De los que están cargando Sacando cajetos En inventario Puros extranjeros Que no tienen papeles Y nosotros aquí Yo no me estoy oponiendo Que ustedes trabajen Porque ustedes tienen familia Y son seres humanos Pero en este país Como dice el diputado Hay leyes Y hay que cumplirlas Usted se va a los Estados Unidos Y a ustedes no le dan chance Entonces este es el país Donde todo el mundo dice No hombre Vete pa' Panamá Si ese hay nadie Ahí no hay ley Y tú póngase lo que le da la gana Pero vuelve y repite Todo depende entonces De que el comandante Carrillo Junto al comandante Carles Pongan los inspectores En la calle Y salgan a ver Las empresas Ok llegamos a tal Si tienes permiso No Fuera Y Y que los inspectores Atención No se presten Para este Que no Si el inspector Del área tal Yo lo tengo comprado Yo le paso una aina Por ahí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo le paso una aina Por ahí Y ya Normal Ya él sigue trabajando Estas leyes También cuidan A los extranjeros Porque hay muchos extranjeros Que están siendo explotados Por los empresarios Lo dejan trabajando Hasta las mil Y no le pagan Lo que le deben pagar Así es Que el salario Es una miseria al final Pero bueno señores Hay que ir con más información Y es que el señor Zitamán Tiene un cuento No puede ser A ver señores Venga Viene No me acuerdo ¿Te acuerdes? Señor estamos en cuenta Hoy estoy rodeado De bellezas De C3 De Colón La diputada Chelita Las reinas Si son las reinas De Colón De la casa Por lo menos Bueno yo le toca Honorable como está Bueno bien Gracias a Dios Rodeada de chicas De mujeres Emprendedoras Desafiantes Coloneses ¿Cuántas solteras hay? Yo soy soltera Es que dice que el hombre blanco El color fuerte Bueno la verdad es que a mi me gusta el chamber Porque me gustan los negritos Por favor Y es para ese candidato al partido popular Está fuerte Eso no me conta Eso no me conta Se te lo dice Los negros siempre son hombres Que siempre están fuertes Que me hablas Que tío Que sí Bien Honorable Hoy se senta Como se dice Se sienta La comisión de la mujer El adolescente El niño Y todos los que hoy No le pueden poner Un solo Una sola cuestión Comisión de la mujer O algo Mira quien no cree En la mujer En la niñez En la juventud Y en la familia No cree Ni un individuo panameño Nosotros tenemos que fortalecer La figura de la mujer La figura de la familia La figura de la juventud Que es realmente relevo De todos nosotros Créeme que hacemos crecer Al partido Hacemos crecer la ciudad Hacemos crecer la sociedad Hacemos crecer hasta el hombre Sí, sí Porque se crece parril Para los lados Porque si lo alimentan bien No tenemos Ni tememos A nosotros Ni que nos expulse Ni nada Nosotros sabemos Que tenemos que hacer Nuestro trabajo Como mujer Donde nos encontremos En la casa En el trabajo En el partido Donde estemos La mujer tiene que jugar su rol ¿Considera usted Que dentro del PRD Está jugando El papel importante De la mujer En este momento Cuando vemos Que para las primarias presidenciales Todavía no ha salido Una candidata mujer La mujer Donde nos encontremos Siempre jugamos nuestro rol En el partido PRD Juegan su rol En la casa Juegan su rol En el trabajo Juegan su rol Y en la asamblea Jugamos nuestro rol Hay que enviarle un mensaje A la mujer Decir Atrévanse Métanse en la política Métanse como profesionales Ya basta De la mujer sumisa Lo que tengo que decirle A la mujer A la juventud Sobre todo Que el futuro De cada uno de ellos Depende de ellas mismas Tu futuro No puede depender De otra persona Tu futuro Tiene que depender De ti misma De la voluntad Del empuje Que tú le puedas dar A tu vida Eso es lo más importante La mujer tiene que decir Ser emprendedora Y la mejor motivación Que puede tener la mujer Son sus hijos Esa es la mejor motivación Debe meterse como a charlas Esas motivadoras Uno sale aquí Charlas a vida Y cuando vendrá El que le diga Mami, Chelita Ven acá Ojalá Chambres Estoy buscando Un negrito precioso Fregate, me llevo blanco Fuera El camarógrafo Míralo Y está fuerte Añancito Añancito Mira como la chica Lo miran Buenísimo Eduardo Felicidades Pásela bien Con la diputada Chelita Alegría Porque en Colón Hay alegría siempre Salsa Lo mejor que tiene Panamá Son sus mujeres coloneses Inteligentes La presentadora De nuestro programa De Colón Así que Laurita Ok, he quedado impactada Por varias cosas Dentro de la entrevista Por lo de Soto Por lo de Soto Primero, no Lo de Soto ya Él se ha quedado Con ese movimiento Que ya él forma parte De todos los que De hoy en adelante Que ustedes vayan a ver Segundo Saludos a la diputada Y saludos a toda la gente En Colón Trabajando fuertemente Me parece Muy importante Eso que ella dice Que las mujeres Se sientan motivadas A tener un poco más De participación Yo creo que algunas Se han visto En diferentes partidos Pero que tengan Un poco más De participación Ahora Estaban viendo Al camarógrafo Yo te voy a contar Eso huele a problema Mi amor No, no No te voy a contar Eso no huele a problema Porque Eduardo Te has pegado Yo estoy entrevistando A Chumicita De Chelita Ah, sí Un ejemplo Oye, no te sientas así Entonces yo estoy entrevistando Y todas las áreas Estaban haciéndole ojitos A Eduardo Tú sabes que yo siempre Miro alrededor Para ver lo que está pasando Y yo ¿Qué miércoles? ¿Qué pasó? Porque somos C3 Porque todas las mujeres Aquí de Colón Todas las mujeres Somos bien inteligentes ¿Oíste? Todas las mujeres Somos bien Somos una salsa Así somos todas las colonenses Y las colonenses Vamos a lograr Hacer más de cuatro cosas Y a cambiar a Colón Porque te voy a decir Te voy a decir una cosa Colón Es vamos a cambiar a Colón Porque te voy a decir Allá la vida A ver Oye, mamá Una última cosa Soy paparazzi Hombre o mujer Se dice colonense Ya Que le dice colonense Se dice colonense Es que no No conozco el tema ¿Se dice colonense o colonense? Colonense Hombre o mujer No importa Paparazzi Pero a ti te dolió Que ninguna te vio a ti Así es mi triste vida Ninguna te hizo quito Nada Nada Así es la vida Todas con el Y Chambers Saludos a Chambers Mi amor Besos para ti Chambers iba pasando Y se levantó A la vida Tú tenías ahí Media hora Hablando con Chelita Y no te tiraba Pero es que nada Chambers nada más hizo pasar Y ahí va Y le dieron para Revolucionó Y recogió algo Pero bueno Oye, otra que está riquísima Le tocó algo No vamos a meter en este tema Bien Ey, yo hice tremenda Entreviste Ya Buen trabajo Ey paparazzi Pidiendo la entrevista Y el asunto Y que bueno Aquí en Facebook En paparazzi Le dice paparazzi Chuleta Por lo menos Eduardo Pegó así que Por lo menos para la sopa Algo se acaba Y que bueno Aquí viene Chambra Que solamente pilla Y se quedó paparazzi Y la sopa Fuera Bien Oye, otra que está riquísima Y nos está acompañando Este domingo Como todos los domingos Es nuestra querida Nilka Denny Despacito 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 Y ya estamos listos Para recibir Sus denuncias En la línea telefónica Que están viendo en pantalla Chicos del tercer piso 3-6-6-0-8-19 3-6-6-0-8-19 3-6-0-8-19 Subaron el tambor Y 0-8-19 Llega O 0-8-0-9 También También voy a compartir Con nosotros Para que usted comparta Y por supuesto Nos dé su inquietud En el área Donde vive Así que Algún problema Ahora una pregunta Que le vamos a hacer Yo le voy a hacer Una pregunta A Nilka ¿Usted está de acuerdo? Ajá Nilka Que la persona así De color Son los que tienen El sabor O usted Yo no sé loco Yo sé que yo lo tengo De ahí para allá Yo no sé más nada No, no, no Y el hombre Espera, espera, espera Y el hombre A ella le gusta el colágeno Mi amor ¿Verdad? A usted no es La inclinación No es por el color No, es que el color No tiene que ver A quién dio eso No, porque ella dice Que le gusta lo negrito Hay un gusto Que a mí me guste Un color de una persona Claro Pero el sazón Lo tienes tú Blanco, negro, amarillo, verde El tingo ¿Qué color es? ¿El qué? El tingo El tingo ¿Qué color es? Porque te hace la sorda El tingo Ah, suelta ¿Por qué? El pollito Escúpelo El pollito Mi esposo Su señor No se acuerda el color Va a ver Vamos a buscar Vamos a buscar la foto No, está bien No, yo no la voy a enseñar Pero mi tingo Es como el color Un poquito más oscurito Que madre Un poquito Un poquito Muy bien Ya sabe Ya sabe El colorcito Que le gusta a Nilka Pero con colágeno Mis amores Porque así Viejo pa' qué No, mami Oye, tenemos una llamada A vieja Buenas noches ¿De dónde nos llama? Buenas noches Buenas noches Sí ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, para saludarlos a todos Gracias Y también También para decirle Como antes Presentaron a la señora Priscila Vázquez Del seguro Que me extraña Que Priscila Vázquez Que lleva tantos años En el seguro No sepa Que el seguro No se lo han llevado Porque no lo han podido doblar Porque si no Se lo hubieran llevado Y a Laurita Le quiero decir Me encantó Que corrigiera paparazzi Que dijera Colonense Gracias Pero también le quiero decir De todo paparazzi De todas las frutas Que tú quieras Allá en Bestaña A nuestros amigos Allá que siempre están En sintonía Un abrazo Para esa gente Si hay un canje Ahí me he dicho Ahí pero Pero siempre están El duro de coco El duro de coco Bastante Otra llamada 366-08-19 Para que comparta con nosotros Hoy domingo Con Musca ¿Quiere mandar a saludos? Estamos mandándoles saludos A la gente A los duro A la gente O ese de culé Rojito Vende uno de leche corta Leche corta Leche corta Y vende uno de caña Bueno Pero ok Nosotros no los hemos probado ¿Qué te parece si para el próximo domingo Nos traes Los voy a llevar a todos Los voy a invitar Va a meterse en mi carro Y vamos a pedirlos ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Es un viernes Es un viernes en la mañana A las 10 de la mañana Oigan, tenemos otra llamada Hoy es un viernes Y yo estoy aquí Buenas noches ¿De dónde nos llama? Sí Buenas noches Buenas noches Hablamos de Chiriquí ¡Ah! ¡Hombre! La gente por allá Chiriquí Venga ¿Cuál es su denuncia? Queremos decirle A todos los asegurados A todos los asegurados Que debemos salir a defender Que debemos salir a defender Al director del seguro Para que saque a todos Esos ladrones de ahí ¡Au! ¡Oh sí! ¡Oh yeah! Estamos muy de acuerdo con usted Buenas noches Gracias, saludos Por lo que vemos Tenemos sintonía total Con todos los asegurados Y con la gente Así que De verdad que gracias Las declaraciones que han causado sensación esta noche Son las del tema de la caja de seguro social Tenemos la lista Así es O sea, es un tema que mira Trae bastante debate A la gente le interesa mucho Qué pasa en su institución de salud En Panamá hay bastante Oye, pero nos vamos Dime En Panamá hay bastante robones con corbata ¿Robones? Ajá, ladrones Ah, ya Ahora sí, gracias Malandro Malandro Es una manera de decir yo diferente Ah, ya Pero así bien vestiditos Y te engañan con sus caras Así que Yo creo que si sepas que si yo no hubiera llegado hasta aquí Hasta la televisión No me doy cuenta que todos son bien ladrones Ay, a la vida Nunca he estado metida en nada de eso Ahora es que yo estoy metida en la cosa Bueno, ahí tienen una ventana Como tienen muchos panameños De enterarse de lo que hacen Y son bien duros Porque no quieren soltar Sí, lo ¡Linca! Vamos con saludos de redes sociales Quieren soltar Chavis Cabaña dice Excelente programa Saludos desde Arrecán Madre Laura Paparazzi Cash Feliz Sí, entenés Saludos Alex Atencio Buenas noches Excelente programa Es un placer tener esas tres mujeres bellas en mi pantalla En el televisor Saludos desde Chiriquí Arriba Saludos a la gente de Chiriquí Marlene dice Saludos a todos Y muy bien El look de Nilca Ese es el que es La favorece Ajo Viste Te dije Big Joel dice Saludos a todos Bien, gracias Carla María dice Mi historia va a pura y que le dan Y eso lo había leído Por el nivel de ineficacia Ni te estuvo a niveles macro Por favor Renunchen Si no pueden O no quieren Váyanse de aquí Saludos para Carla Que también me está describiendo Saludos para Euclides Vargas De la cuenta de Desarrollo Panamá Y saludos para Marisol Guisado Un beso enorme Que tampoco se pierde el programa Oye, me acaban de mandar un mensaje ¿Qué fue? Del tema ese de los jubilados Que le van a pagar Pero entre 12 años ¿Cómo es la vaina? No, no Estás enredando los cuentos Los 12 años Es lo de Odebrecht Los 220 millones de la multa de Odebrecht Son en 12 años A los jubilados se les va a pagar Con un serpaden Creo que se llama Serden Serden No Algo de eso Algo de eso Conden, conden ¿Cómo? Algo conden Eso Algo Serpaden Y eso se va a pagar En el 2018 19 y 20 Bien O sea que el otro gobierno Lo va a pagar ¿Nilca? No, pero ellos lo pueden cambiar antes Solo que se descuenta Un poco Hermano Yo le quiero mandar un saludo A una señora Pancha De la multigrande Que ella no se pierde esto Eso Ni un día de la semana Y ella La quiero mucho Me conoce Peladita Cuando yo me portaba bien mal No puede ser Vive al lado de Mi difunta suegra Hola señora Paisa ¿Cómo están? Saludos entonces Vámonos a la pausa comercial Al ritmo de la banda Ya regresamos con mucho más Viene la banda ¿Para qué canción es? Estaba yo sentado En la orilla del mar Estaba lloviendo A todos los peces pasar Los peces se movían Los peces se saltaban Los peces se panían A jugar Qué horror La mar estaba llena La mar está picada Y nadie se atreve a bañar Eso es mucha noche Ya regresamos Díganle por favor la canción No puede ser Estuvo en tus ojos Ahí dale, dale La cara de vivir Me pasaría las cosas Y yo ya estoy aquí Si tienen mirada No puede ser Es que no te será Pero no teister değişik Es que no tera Lo que no te iten Es que no te hará No puede ser No puede ser Es que no te amas Es que no te gustan se sepa las canciones del futuro alcalde de Chitré. Ahora lo estamos vaticinando aquí. Vamos a empezar la entrevista arrastrando. Tú no te metas en eso otra vez, no tienes un problema serio, tú te metas en los negocios ajenos, oiga, por favor. Como ya lo adelantó nuestro querido paparazzi, tenemos la casa llena, con invitados amigos, y ellos son los rabanes. ¡Arriba mi alcalde! ¡Bienvenidos! Y ese gringo, ¿dónde lo sacaron? Ah, no, el Chispín, el Chispín. Y el gringo Chispín. Paparazzi. ¿Cómo están, muchachas? ¿Cómo están? Buenas noches. Orquesta bestial, aplauso para ellos. Vaya, mayor rato. Hermano, allá. No les vamos a aumentar. Vinimos hoy a un compendio, porque estamos todavía en la celebración de los 20 años de los rabanes. Por todo lo alto. Por todo lo alto. ¿Sabes que tuvimos un concierto con el municipio al inicio del año, que se dio una, bueno, otras marcas y también un apoyo municipal bueno, se hizo en la cinta costera? Y la gente dice, queremos más. Entonces hicimos una canción que se llama Buscándote con varios artistas que están bien sonados. Y el maestro Pipón, lo conocen del gustado programa, ¿Qué bolas? ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Sonado, sonado ese programa. Eso mismo. El maestro Pipón se inventó hacer un video donde ponía a cada artista en cada lugar de Panamá. Digamos, puso a Ingrid Casa en un lugar, puso a Chispi en otro lugar, Spencer en otro lugar, Nina Liabadi, Jay Ruiz, Fiti X. Y entonces mostramos eso a varios lugares y la gente, la gente de VisitPanamá.com Turismo dijo, este video está bueno para presentarlo como una carta de invitación a Panamá. Gustavo lo aprobó de una vez. No de una vez. Demoró, 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 demoró. No, esto, tuvo su cosa. Tuvo un mareo también con muchas marcas que están con nosotros. Y decidimos... Que Cholín no preaprobó. Bueno, hay un comité que trabaja, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que se hizo al final? 20 años de los rabanes, 20 años de música de Panamá para el mundo, and friends y VisitPanamá.com y eso es todo lo que estamos moviendo. Oye, pero, Emilio, dejate por fuera para acá, tu gran hermano, ahí lo hubiera vencido por lo menos bailando, moviéndose ahí algo. Esto sería NoVeceInPanamá.com NoVeceInSanAntonio.com Bueno, para la próxima, si viene ahí. Entonces, tenemos el Chispín, que para darle un look más invitacional a Panamá, se pintó el pelo. ¿Más qué? ¿Más invitacional? Invitacional. Ok, apunta esa palabra. Así que, bueno, vamos a... Para que acá hay como gringo también, Chispín. Él es de los Sonia, él representa a los Sonia. Representando a los Sonia también. Hay que representar todas las partes de Panamá. Así que, como lo dijo, Emilio, el video quedó excelente. El maestro Pipón le metió todo el feeling. Uno en cada provincia, Colón, Panamá, Chitrés. Bueno, ahí fueron todos los sectores. Y, bueno, estaremos también haciendo una gira. Y vamos a estar también allá en el 15, ¿no? De septiembre. 15 de septiembre estará Feria del Mar, ¿no? Feria del Mar. O Salmirantes, por allá. Junto con todos, cantando canciones de Los Rabanes y combinado también con los éxitos de Salmirantes. Oye, y este video de Buscándote, ¿es un video que va a ser para la campaña nacional o va a ser la campaña internacional de Buscándote? La campaña de la alcaldía de Buscándote. De Chitrés. La campaña, es verdad. De Chitrés para el mundo. Es verdad, porque también va a dar un buen peso de esplendor ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El video es para que la gente vaya a visitar también los de Panamá. Que nunca han ido a Boca del Toro, vayan. Porque aquí se van para San Andrés, para Vaina, que no sé qué, a tomarse fotos en el Instagram. Entonces, ¿por qué no van allá a Busquete? ¿Por qué no van ahí también a Portobelo? Entonces, es para invitar al nacional, al que conozca el país. Ah, turismo interno. Y ahora que estamos nosotros, que salimos de gira mañana para Los Ángeles, California, invitar a la gente, le decimos, este es mi país. Conozca lo que es un país hermoso. Y de la mano de música también es bueno, porque le llega a diferentes personas. Entonces, esta canción la podemos encontrar en todas las plataformas, para los que quieran disfrutarla, o en algún específico por ahora, únicamente por el trabajo de la Panamá. Va a venir una conferencia de prensa, donde ustedes tienen que ir. Claro. De verdad que nos van a engalanar. Allá estaremos. Y ahí va a venir una invitación, cuando se va a hacer a través de la publicitaria, lo que estamos haciendo también con la oficina de los rabanes, visitpanama.com, también está ahí. Van allá y se va a lanzar oficialmente. También queremos decirle, que en otra campaña de turismo que estamos haciendo, vamos a estar el 24 de septiembre, en el Festival de Guararé, pero no como los rabanes. Vamos a estar como el reencuentro de los pescueses y pelados. Viene Javier Polanco, compadre. No puede ser. Oye, pero tú estás botando cédula y todo. Viene con Pococho y todo. El recuento de los pescueses y pelados. La gente va a escuchar Cocuyo de la montaña, Margarita, la que llora, El Pilón. Va a escuchar todas esas canciones, La Pava, toda esa burra de canciones. Y entonces vamos a tener todo esto, porque la gente necesita conocer. En el Tipipop, vas a estar en el Tipipop. Espero que vayan allá, muchachos. Oye, Randy, Randy, no nos hables tanto, de verdad, porque... No, estoy hablando con mi compañero. Ahora vengo yo con lo que viene también. Es que viene una gira también, como dijo Chipín, y vamos a estar visitando todas las provincias junto con esta canción, buscándote para promocionar más a Panamá junto con la gente de turismo. Fíjate. Esa es muy buena mancuerna y que vayan a todas las provincias. Yo quiero que vayan a Colón y quiero estar presentes cuando vayan a Colón. Esa va a ser buena. Si nos fuimos a su programa, vamos para allá también. Claro, así que ya todos en redes sociales pueden escribir cuál es la provincia. Mira, yo quiero que vayas a tal lugar, yo quiero que vayas a esta. Manden sus listas también para que ellos puedan visitar. Las redes sociales también para poder seguirlos. Como no, arroba Los Rabanes en Twitter, en Instagram y en Facebook. Búscanos como Rabanes. Emilio Regueira Pérez, Víctor Regueira Pérez Pé. Pé, Pé. Víctor Regueira Pé. Y Randy Cuevas. Bien. En todos lados. Ya están en todos lados. Ya usted sabe. ¿A quién estabas buscando tú, Emilio, después de todo? Estaba buscando el lugar específico de Panamá para invitar a la gente que vaya. Porque yo lo encontré todo. Ya Emilio lo tiene todo. Ya Emilio lo tiene todo. Oye, el que me encontré hoy, espérate. Chitrón necesita nuevamente un alcalde. Sí, señor. A ver, hermano. Sí, señor. Me levanto. Sirvo mi chitrón. De calle en calle. Sí, señor. De barrio en barrio. Sí, señor. De barrio en cartón. Sí, señor. Allá con aguja. Ve, y ya tienes el contacto con la TP. Así que, batavo blanco. Que me arreglen la cajita de fósforo. Yo voy independiente. Eso es una cosa. Mi responsabilidad con mi pueblo. Eso es otra. Eso es otra. Arriba. Emilio reggaeta 2019. Mira, divina, Emilio. Aquí me encontré. ¿Cuándo empieza la campaña? Terminando la gira, ya te aviso. Terminando la gira empezamos la campaña. Decido que Cash vaya allá porque Cash conoce a mucha gente los milagres. Eso es, los milagres. Desde que estaba en SuperCur lo conocen. Ahí conocimos al piwa. Ahí fue lo que decimos al piwa. Poniendo los Rolling Stones. Esa es, Bruno. Los Rolling Stones en los gestores. Tiene la alcaldía de Chitrés Fuerte con el reggaera mayor. Ahí andamos, ahí andamos de verdad que como independiente. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Buscándote. Y yo buscando un taxi, adivina quién me encontré. A Pototip. ¡No, güey! Sabe que puede estar. Me manda saludos, hermano. Así es que vamos a ver qué pasa con el video. Hablando entonces de saludos. Vámonos con las redes sociales. Arroba muchas noches. ¿Qué están escribiendo? Buscándote un cuento, Emilio. Vámonos con las labias. El gobierno debe contratar a más personas para focalizar empresas. Juega vivo y multarlas. Eso es. Dice por acá Big, dice Big, Big, Big Joel. Un saludo a usted al tercer piso. Cash y Paparazzi. Gracias, Big Joel. Andrés Voltero en el restaurante Bar Sabores de mi tierra en Edison Plaza. Todas tienen sus meseras y documentales. ¡Ajo! No, ya, pues está la cédula, Andrés. Hay que buscar la atención. Hay que pasar por ahí. Y dice Bob Pity White, el dueño de la Universidad Latina, Universidad América, Universidad de Contadores. Es presidente del Consejo de Rectores. Trabaja en el ACP y es asesor del presidente. ¡Uy, o sea, que le quiere! ¡Ahí, hermano, hombre! AR dice, saludos desde la chorrera, décima provincia para todo ese gran equipo de Mucha Noche. Eso es. Hoy estamos compartiendo con el futuro alcalde de Chitré. Párense firme, que viene el hombre con todo, hombre. Ya lo saben, Chitré ya tiene su alcalde. Solamente sal a votar. ¡Ajo! Ya está todo listo. Allá no más tienen que esperar el día. Ahí están en los estados. Está causando la venta de la voz para la campaña. Ahora, yo te voy a decir algo. Cuando Emilio sea alcalde, porque va a pasar esto. Cuando Emilio sea alcalde, tú lo llamas. ¡Alo, ¿qué más, compadre! ¡Ey, Emilio! Es que tú de acá deciste... ¡Oh, casi estoy enredado con una gente que hace trinco alboroto! ¡Aguántate ahí! ¡Vamos! ¡Háblate ahí! ¡Pásame donde voy a amar y denle comida! ¡Yo voy a llamar allá! Llego allá, llego allá a la casa. ¡Ajá! Está la señora Mariana. ¡Oye, pues sí, cállame! ¡Oye, tiempo sin vente! Y Emilio, déjame llamar a Emilio. ¡Oye, Emilio! ¡Oye, no me contesta, mira! ¡Ah! ¡Así son! ¡Así son! Nos estamos despidiendo. A ver este programa para el día de hoy. Esperamos que usted se lo haya disfrutado. Antes de irnos, les digo, mañana es el día de la ropa interior y día de los faros. Así que día de la ropa interior, repóngasela. No sé qué significa eso, pero no importa. Sin más, vamos a despedirnos con música este domingo con mucha noche. Nos vemos con Los Rabanes y el señor Chispín. Esto es Buscándote. Pueden cambiarse porque hay muchos músicos ahí. Pueden rotarse, pueden rotarse. ¡Los Rabanes! Y toda la tropa. ¡Pity White! Y sigo yo, buscándote amor en cada rincón. Esa Chispín y esa cara de Sonia. Y sigo yo, buscándote amor. Y pregunto en cada esquina si que a ti estoy. Te estoy buscando y no te encuentro. Eres la nena de mis sueños. Eres la hada de mis cuentos. Eres tú, solo tú. Y la mujer que me enloquece. Esa muchacha que estremece. Eres tú, solo tú. Y sigo yo, buscándote amor en cada rincón. Late tu corazón. Y sigo yo. Si te han visto hoy, hoy ofrezco una recompensa por saber de ti. La madre, o sea que tú estás en esa vuelta. Mira, seguiremos como siempre. Queremos agradecerle a todo el equipo que hace posible que su programa ha preferido salga hoy. Hasta mañana, las 10. Ajo. Qué bueno el programa va. Buenísimo, muy rico. Quiero ver.